No sé si voy a poder perdonarme una vez No haber podido quererte como tú me quisiste Yo sé que es imposible volverte a encontrar Ahora entiendo el cliché de la otra mitad Busqué razones hermosas dentro y fuera de mí Pa' aferrarme a tu lado y no dejarte ir Pero el cuerpo y el alma no pudieron pactar Y no fuimos capaces de dejarte llegar Y yo sé que hay que decir adiós Está bien, cosas buenas te esperan en otro lugar ¿Qué más quisiera yo? Que darte mi corazón ¿Qué más quisiera yo? Que haberte dado más ¿Qué más quisiera yo? Que darte mi corazón ¿Qué más quisiera yo? Que haberte dado más Llegaste como un disparo O como un huracán Como la luz de un faro en el medio del mar La tormenta empezaba poco a poco a calmar Pero tú despertaste mis ganas de azar Dejé toda mi vida y te vine a buscar Y encontré este vacío que no puedo llenar El dolor que cansé no me deja volar Y la misma tormenta me vino a buscar Y yo sé que hay que decir adiós Está bien, cosas buenas te esperan en otro lugar ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que darte mi corazón ¿Qué más quisiera yo? Que haberte dado más ¿Qué más quisiera yo? Que darte mi corazón ¿Qué más quisiera yo? Que haberte dado más Que hiciera yo 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 Quisiera yo Quisiera yo Quisiera yo Quisiera yo Quisiera yo